Un llamado a través de la Asociación de Clínicas y Hospitales sobre una manifestación por inconformidades con la situación del sector salud llevó al gobierno departamental a declarar la alerta amarilla en la red hospitalaria. En la red hospitalaria pública y privada del departamento del Valle del Cauca declaramos una alerta amarilla porque teníamos anunciado una manifestación del sector salud y teníamos que prever posibles dificultades que hubiéramos en la atención. Con esta declaratoria los centros asistenciales tienen que activar sus planes de emergencia, revisar su dotación, el recurso humano y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Tienen que verificar los cuadros de turno, tienen que verificar que los cuadros de llamada de recursos adicionales están listos, que deben tener insumos y suministros suficientes para atender un posible incremento de la demanda de prestación de servicios. La medida es preventiva, indicó la Secretaría de Salud del Valle y aclaró que esta se mantendrá hasta que sea necesario pues la temporada de lluvias hace necesario que la red de salud esté atenta.